Tienes que pagar por mis servicios. ¿De qué servicios me estás hablando? Esperar es la peor parte de mi trabajo. Esperar es la peor parte de mi trabajo. Él no puede guardar un secreto. Sé convencerle. Sé cuidar me. Cuida a las chicas. Ten cuidado con esas chicas. Intentarán aprovecharse de ti. Es hora de acostarse. Divídelo en dos partes iguales. La tierra fue creada en seis días. La tierra fue creada en seis días. Tardé tres días en averiguar dónde estabas. Yo no sabía que me buscabas. Mucha gente ha estado preocupada por ti. No les pedí que se preocuparan por mí. Me duelen los pies. Me duelen los pies. Puedo verme en el espejo. ¿Puedo verme en el espejo? ¿No has hecho nada todavía? No te puedes confiar de él. No te puedes confiar de él. Pídemelo. No te puedes confiar de él. Gracias por ver el video.